Para esta ocasión, racita, nos hemos venido a uno de los rincones de nuestra ciudad. Creo que al parecer ya son como límites de San Martín Texmelucan con Santa Catarina Güellatzacoalco. Aquí en San Martín, para que ustedes se ubiquen aproximadamente, nos encontramos justo al lado de la secundaria 125, que es muy conocida. De hecho, a esa escuela yo fui. ¡Qué nostalgia! Sí, aparte ya hemos venido a grabar varias veces a esta escuela, a hacer entrevistas a los chavos, y nos encontramos justo al ladito. Es un callejón, como se pueden dar cuenta, a lo mejor se ve un poco solitario, pero ustedes métanse amigos, aquí no roban, aquí no pasa nada, al contrario, al fondo se van a poder encontrar una de las mejores taquerías. El día de hoy te voy a llevar a comer a unos tacos que me estuvieron recomendando muchísimo. Se llaman Tacos Boston. Ahorita tú me vas a dar tu punto de vista, vamos a echarnos unos taquitos, porque te digo, la verdad sí hace un poquito de hambre. Sí, claro. Y pues bueno, tú ya me dirás qué tal te parecieron los tacos, ¿no? Sí, más o menos saben que sí están llenos. ¿Sabes que están llenos? Algo que hay que aclarar es que sí tienen carne. Eso es todo, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, joven. A ver, díganos, ¿de qué tiene usted tacos al pastor? ¿Y nada más vende tacos o qué vende? No, hay tacos, hay gringas y hay semitas. Tacos, gringas y semitas. Aquí mira, puedes escoger tres cosas. A ver, ¿cómo qué se te antojan? Es una gringuilla para empezar. ¿Una gringa para empezar? Para empezar. Ok, a ver, écheme una gringa para empezar. Para mí écheme una orden de tacos. A ver, por favorcito, a ver. Bueno, como te digo, como viste hace un rato, la verdad es que la taquería se ve un poquito escondida, ¿no? Sí, está un poquito escondida, pero pues igual, quién sabe, si tenga, si tienen más o menos de gente. Ahorita que entramos, si tienen más o menos de gente. Sí, mira, incluso vean, hasta se meten los carros, vean, incluso lo chido es que hasta tienen estacionamiento exclusivo, ¿eh? Están las motos, están los carros, aquí puedes venir, dejas tu carro, tu moto y listo, vienes y comes. Sí, para que no te chumien los faros o algo. Ándale. Bueno, vamos a esperar ahorita a que nos den nuestros tacos, ¿va? A ver, cuéntenos un poquito más de ustedes, ahorita que está chameando, a ver, esperemos que no interrumpirla tanto. ¿Cuántos años ya llevan vendiendo aquí tacos? Aquí ya vamos a hacer, o ya hicimos seis años. Seis años, ok, perfecto. Una de las dudas que ahorita me nació es que incluso estando la taquería hasta el fondo del callejón, sí entra gente, ¿verdad? Sí, gracias a Dios nos entra gente. Sí, ¿verdad? Pues yo creo que ya están tan alimentados que ya la gente ya entra hasta acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, si yo tengo algún evento o algo así, también ustedes pueden cubrir el evento o en cuestión de tacos y así. Sí, también podemos ir a eventos. Ok, ok. Más de divorcio dicen, ¿no? Sí, 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 claro, de todo. Ok, perfecto, ¿eh? Ya te trajeron tu gringa. La verdad, ¿cómo la ves? A ver, así a simple vista, ¿cómo la ves tú? Pues muy llena, güey. Pues ves que casi la mayoría de las taquerías que te hacen es de que te dan una tortilla como si fuese sándwich, vamos a llamarla. Ah, sí, sí. Y aquí es como de dos y separada. Ahí abrimos todavía la cámara. Porque la mayoría son así como sándwich y este es como de una y una. Porque luego como que sí te cuesta igual comer eso, que está chivón así. Vean, hasta su limónzote de los buenos, ¿no? A mí en lo personal me gusta muchísimo el guacamole. Ahorita le voy a echar un poquito de guacamole. Pero pues llevo aprovechando y te lo voy a echar, yo creo, de todas. Aquí a mis tacos. Hay que se los prepare. Ahí se los está preparando. Vean nada más qué chulada, ¿eh? Como todo mexicano, nos laten un buen los tacos. Vean hasta acá, salpicó. Así es como nosotros los mexicanos comemos aquí en San Martín, Tecnolucan. Qué chido se come aquí. Vean nada más. Vamos a echarle un buen de todo, ¿eh? ¿Ya te lo preparaste bien? Ya, güey. A ver, tú dale primero. En lo que yo termino de preparar, tú dale. Ay, guacamole está muy chingón, güey. Yo te dije. Yo sí ya he venido a comer aquí a esta taquería. Y la verdad es que una de las mejores que te puedes encontrar de aquí de la zona, ¿eh? Vamos a darle aquí con nuestros taquetes al pastor. Vean, ya le echamos nuestro guacamole. Que trae su piñita, su cilantro, cebolla, su carnecita. Todo, todo. Bien preparadito, ¿sí? Uno de los mejores que he probado. Sí, 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 güey. Más que nada aquí en el guacamole, güey. Sabes que tacos sin salsa no sabe a nada, güey. Y tú, por ejemplo, ¿qué tipo de tacos son tus favoritos? Hablando de forma general, árabes, suadero, a ver, a ver, pláticame. Creo que primero serían pastor, luego árabes, creo birria, los terceros. Y creo que ya luego hasta el último serían campechanos o de bistec, creo que ya serían así. ¿Y a los tacos de canasta le entras o no? Sí, sí, nunca. Cuando no hay presupuesto, para mejor los de canasta. Cuando no hay presupuesto, ya los de muerte lenta le irían por ahí. Fíjense que al menos a mí, yo soy amante de los tacos árabes y al pastor. Como todo poblano, los árabes nos tienen que brindar a la fuerza. Pero bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a pasar a brincos o qué? Mínimo, invítate tú el chesquecito, ¿no? Ah, perfecto, muchísimas gracias, gracias. Vean, aquí nos sacaron incluso allá hasta el retornable, el grandote. Vean qué chulado. Ahí está ahí está. Gracias, gracias. Más que el secreto para que comas así un chingo son mínimo comer y ya luego líquido. Sí, sí, sí. Y si no te panzonas, güey. ¿Y a ti, por ejemplo, cómo te gusta más comer los tacos? ¿Con Coca-Cola o con Boeing? Porque si te das cuenta, casi en la mayoría de siempre todas las taquerías siempre hay Boeing. Ah, no, es Coca, güey. Es Coca, güey. Es que como mexicano y como taquero es Coca, güey. Como buen taquero, ¿no? Sí, güey. Vean, ahorita ya le vamos a dar aquí una prueba, aquí a la de habanero. Esa es la más picante al parecer. Vamos a ver qué tal. Sí está algo picante, pero no tanto. ¿Ya probaste la de habanero? No, güey, a ver. A ver, pruébalo. Y ahora nos dices qué tal te pareció la salsa. Fíjate que está chingona el habanero, pero no pica mucho. Ah, está buena. Está buena, güey. Sabe habanero. Sí. Porque hay otras que luego te llegan a dar salsas de habanero y no pican, o no saben habanero. Y esta sí sabe habanero, pero no te pica mucho, güey. Ok, ok. Creo que como mexicanos, si te dicen salsa de habanero, debe de picar, güey. Debe de mínimo amarrarte la lengua. Así que, amigos, ya se la saben. Cada que estén cerca por aquí, ya saben dónde comer uno de los mejores tacos. Es que de verdad están buenísimos. Vean, ya se me está sacando un poquito al moco. Pero ya se la saben, amigos. Y aquí, justo al lado de la Escuela 125, rumbo a Santa Catarina. Aquí se pueden encontrar estos buenos tacos. Están de chupete, eh. Están buenísimos. Para chucarse los dedos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.